Hola amigos, muy buen día para todos. Te habla Handa Silva, el canal de multiservicio electrónica integral Handa Silva. Espero te encuentres muy bien. Suscríbete al canal, dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales. Hoy vamos a tener un video nuevo referente a fuentes conmutadas. Te voy a enseñar los primeros pasos que tú debes hacer para reparar una fuente conmutada. Sea el sistema que sea, un sistema de un televisor, de un equipo de audio, de un refrigerador, de una lavadora. Ahora, cuáles son los primeros pasos que debes iniciar para hacer la reparación de una tarjeta electrónica referente a fuente conmutada. Suscríbete al canal y compártelo en alguna de tus redes, dale like al video y muchísimas gracias por tu apoyo. También te puedes suscribirme a mis otros canales de YouTube en donde te voy a dejar el link en la parte de abajo. Gracias y bendiciones. Muy bien amigos, feliz día para todos. Bien, el título que vamos a ver hoy es cómo empezar a reparar una SMPS, es decir, una fuente conmutada. De repente no me conoces, no lo conoces en mi canal, es la primera vez que estás entrando a ver este video. Te sugiero que vayas a la lista de reproducción de mi canal, vas a encontrar varios cursos de fuentes conmutadas, de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica, hay dos ediciones, el que dura 80 clases y el Remei. ¿Verdad? Estas van a ser clases como posiblemente repaso para algunos, pero de repente para otros no. Estás entrando por primera vez, estás conociendo y te gustó el contenido, eres bienvenido. Bien, la pregunta es cómo empezar a reparar una SMPS, es decir, una fuente conmutada desde cero. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué vamos a encontrar en la mayoría de los equipos electrónicos los que vienen siendo las fuentes conmutadas? Entonces, ¿cómo empezar a reparar una tarjeta de esta electrónica si no tengo conocimiento? ¿Verdad? Obviamente que estás empezando a estudiar electrónica o que posiblemente eres aficionado simplemente. Bueno, primero que nada debemos preguntarnos, utilizando la lógica y el sentido común, ¿qué es lo que posiblemente está ocurriendo en el aparato? Cuando las fuentes conmutadas fallan, principalmente lo que hace el aparato es que no enciende. Las fuentes conmutadas pueden estar en televisores, ¿verdad? En equipos como el DVD, equipos como el Blu-ray, Blu-ray creo que se escribe así, equipos como lavadoras, ¿verdad? Refrigeradores, y cualquier tipo de audio, ¿verdad? O incluso también en lo que viene siendo lácteos o computadoras, ¿verdad? Bien, obviamente hay en uno de mis canales, bueno, mejor dicho, en este canal, hay un video referente a la diferencia de una fuente conmutada, cuando hablé de las etapas, que hay tarjetas electrónicas de fuentes conmutadas que la entrada es DC, no AC. Por ejemplo, nosotros vemos una computadora, aquí tengo una lácteos, ¿verdad? Y esta computadora recibe, esto tiene internamente una main, ¿verdad? Pero también dentro de esa main hay una fuente conmutada. Resulta que ésta se alimenta con 20 voltios DC, no entra directamente alterna acá. Si tú le metes alterna directamente a esto, tú vas a quemar directamente la computadora, ¿me explico? Entonces tú usas una fuente conmutada externa de 20 voltios, y adentro también tiene un circuito conmutado, ¿me explico? Bien, por su parte, la mayoría de los equipos se alimentan con lo que viene siendo el voltaje AC. El voltaje de línea AC está acá, presente, lo que viene siendo la línea y el neutro, ¿me explico? Bien, entonces, esta tarjeta electrónica, hasta cierto punto trabaja con alterna, pero luego tiene que trabajar con lo que viene siendo el voltaje DC, o voltaje continuo, ¿verdad? Una vez que entran los voltajes, sea de 220 o 110, el voltaje tiene que ser rectificado, para que la tarjeta pueda funcionar correctamente. Ahora, no te voy a explicar en sí, cuáles son las etapas ahorita, no, simplemente es cómo empezar a revisar o a reparar una SMPS, ¿verdad? Pero te sugiero que, por favor, si no tienes conocimiento en nada de electrónica, vayas directamente a la lista de reproducción, y veas los cursos de fuentes conmutadas, veas también electrónica básica, y ahí más o menos vas a poder entrar al mundo de la reparación. Bien, vamos a suponer que nos lleva un equipo a la mesa de trabajo que no enciende, vamos a suponer, en este caso, un refrigerador, ¿verdad? Bueno, el refrigerador, como tal, va a tener una fuente conmutada en una de sus tarjetas, ¿verdad? Porque pueden venir varias tarjetas, pero hay una tarjeta que hace el tema del encendido del compresor, y todo lo demás. Hay una falla típica en refrigeradores, ¿verdad? Que te voy a poner el ejemplo en esta misma tarjeta, aunque esta no es de un refrigerador, pero hay una parte de la fuente conmutada del televisor, mejor dicho, del refrigerador, que entra a la corriente alterna, pasa por el fusible de alimentación, tiene componentes de protección, como el baristor, el termistor, etcétera, y llega al voltaje al capacitor principal. Es decir, hay un punto clave en todas las fuentes conmutadas, en todos los sistemas conmutados, hay un punto clave que se conoce como B+, o más B. Es el voltaje principal que debe llegar a los capacitores principales, puede ser uno, dos, tres o cuatro, dependiendo del sistema que estés trabajando. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, vamos a suponer que el equipo no encienda, es verificar qué voltaje está llegando al capacitor principal. En cualquier sistema, tú tienes el primer paso, siempre que tú tienes que hacer, es qué voltaje está llegando acá, en este famoso capacitor electrolítico. Y no estoy hablando justamente de televisores, estoy hablando de un DVD, de un Blu-ray, de una lavadora, de un refrigerador, que tenga fuente conmutada. El primer voltaje que tú tienes que verificar, es el del capacitor principal. Este capacitor principal puede venir en menor tamaño, un poquito menor, un poquito más grande, etc. Pero lo primero que tú tienes que hacer, es verificar este voltaje. ¿Por qué? Porque si no tienes este voltaje, muy difícil la tarjeta completa pueda funcionar. Es decir, que el voltaje primordial que tú tienes que tener, es el del capacitor principal. Este voltaje, es un voltaje, que fluye, más o menos entre los 160, cuando estás a una línea de 110, ¿verdad? Y cuando estás a una línea de 220, el voltaje acá, es de 290 a 300, más o menos. ¿Verdad? Pero, hay muchos sistemas, muchos equipos, que cuentan con una fuente, que se conoce como la fuente PFC, la fuente factor correctora de potencia, que en este caso, la tenemos presente. Aquí yo me doy cuenta que la tenemos. Cuando ella generalmente funciona, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que el voltaje para ambas líneas, no es de, para ambas líneas, es un voltaje entre 380 a 400 PDC. ¿Ya? Entonces, si tú te estás iniciando, ¿cómo empezar a reparar una SMPS? ¿Verdad? Lo primero que tú tienes que hacer, es medir el voltaje en el capacitor principal. Pero, esto también va a depender mucho, de la falla que tenga el aparato. Porque, vamos a suponer que tú tengas un televisor, y tú tienes stand-by, por ejemplo, la lucecita roja típica, que presenta el aparato adelante, no tienes por qué hacer la medición, del capacitor principal. Porque, lo más probable, es que tú tengas ese voltaje presente. Entonces, eso va a ir de acuerdo, a la experiencia que tú tengas. ¿Verdad? Pero, vamos a suponer que estás empezando. Entonces, bueno, no tengo mucho conocimiento. Lo primero que voy a hacer, según Hans, me dice, conecto el equipo, ¿verdad? Y voy directamente a medir voltaje DC. Aquí tengo. ¿Verdad? El voltaje DC, viene siendo este que está acá, no es alterno. Te cuento. Una vez que tú conectas, un sistema electrónico, una fuente conmutada, del equipo que sea, tú lo conectas acá, a la red eléctrica, de 220 o 110, disparadamente, es decir, automáticamente, tienes que tener voltaje acá. Siempre va a ser así. Aunque, hay sistemas, que no, que tú conectas, el equipo acá, y hasta que tú no le des, como una orden de encendido, no aparece el voltaje, en el capacitor principal. Pero casi nunca los hay. Casi, hay equipos que casi no tienen ese sistema. Generalmente, tú conectas el equipo, y tienes voltaje en el capacitor principal. Entonces, ¿cómo empezar, a reparar una SMPS? Bueno, tú conectas tu equipo electrónico, ¿verdad? y mides el voltaje en el capacitor principal. Si tú no tienes voltaje en el capacitor principal, tú tienes un problema, principalmente, amigos y compañeros, anterior a este punto. Por ejemplo, subí un video ayer, reparando un sistema de televisor, de lo que viene siendo, Kaizun. Bueno, tenía una apertura, de una de las bobinas, de filtro de línea, pequeñita, y eso estaba haciendo, que no llegara voltaje, ni al baristor, ni al puente rectificador, y mucho menos al capacitor. Entonces, si tú no tienes voltaje aquí, ¿verdad? Debes hacer una inspección visual, y una inspección multímetro, para verificar, dónde está el problema. Ahora, debes tomar en cuenta una cosa. Ya que mediste el voltaje acá, en el capacitor principal, y tú no tienes, lo que tienes que hacer, es poner el multímetro en continuidad, y medir el voltaje en, mejor dicho, medir la continuidad en el fusible. El fusible puede venir de este tamaño, puede venir redondito, chiquito, pero debes medir la continuidad. ¿Por qué? Te lo explico una vez más. Esto está todo en la lista de reproducción, en el curso de método seguro, para reparar cualquier tarjeta electrónica, y en curso de fuentes conmutadas. ¿Por qué? Porque si tú no tienes voltaje acá, posiblemente eso sea sinónimo, de que el fusible está abierto, pero no necesariamente es así. Puede ser, que, el fusible esté en buen estado, ¿verdad? Y lo que tú tengas, es un problema en un componente pasivo. ¿A qué nos referimos con un componente pasivo? Un componente pasivo que esté en serie. Por ejemplo, como la bobina del filtro MC, ¿verdad? Como el termistor, por ejemplo. Me explico. Alguna resistencia que esté en serie, y haga que no fluya voltaje, desde la línea alterna, hasta lo que viene siendo el puente rectificador. ¿Verdad? Toma este dato. Toma este dato que te voy a decir. Si tú no tienes voltaje en el capacitor principal, revisa el fusible. Si el fusible está abierto, tienes un corto en la etapa primaria de la fuente. ¿Dónde está ese corto? En algún semiconductor. ¿A qué nos referimos con semiconductor? Un puente rectificador, diodos de entrada, algún diodo, algún conmutador transistor, algún chi-oxilador. ¿Me explico? ¿Verdad? Ahora bien, si no tienes el fusible abierto, pero así no llegue voltaje, vamos a suponer, no tienes el fusible abierto, no llega voltaje el capacitor, toma en cuenta que tienes un componente pasivo, ¿verdad? Abierto. Una resistencia, una bobina, ¿verdad? Algún componente que está dejando de circular la corriente alterna que entra en la fase primaria hacia lo que viene siendo el puente rectificador. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar esta clase hasta aquí más o menos, porque sería acá cómo empezar a reparar una SMPS desde cero. Entonces, lo primero que yo te voy a decir a ti, por favor, mídeme el voltaje en el capacitor principal. Si no tienes voltaje en el capacitor principal, ¿qué es lo que debes hacer? Medir el fusible. Si mides el fusible y el fusible está en buen estado, debes tener algún componente pasivo abierto que hace que no llegue la corriente alterna a lo que viene siendo el puente rectificador. Ahora, si tienes el fusible abierto, es sinónimo de que hay un corto en la etapa primaria de la fuente. ¿Verdad? Debes revisar en escala de continuidad para ver cuál es ese componente en corto que está haciendo que te quemó el fusible y por ende no llegue al voltaje de B+. ¿Ya? Entonces, te voy a dejar esto hasta acá en la parte primaria. ¿Cómo empezar a reparar una SMPs? Mide el voltaje en el capacitor principal. Eso es lo primero. Luego, después vienen otros pasos a realizar que posiblemente se los voy a dejar en un próximo video. Suscríbete al canal y compártelo en alguna de tus redes sociales. ¡Gracias!